¿Cuál es la qué? La diferencia de un cappuccino y un latte. Pues el latte lleva mucho más leche, menos café y menos espuma. El cappuccino lleva la carga completa de café. Espuma regular, normal. La espuma más gruesa. Pues la de la taza transparente, ¿qué es? ¿Latte? ¿Latte ya tiene café? No. Este es un cappuccino normal. Un cappuccino de cajeta y en otro es un latte de cajeta. De cajeta, órale. ¿Cómo se diferencia? ¿Por qué? Pues básicamente por la cantidad de espuma. Del cappuccino no debería tener problema, aún se añade más leche. La espuma debería ser estable todo el tiempo, mira. Sí, todo muy bien la espuma. Entonces ya, nada más para mejorar el topping, pues sujetas un poco de chocolate con una cuchara cocodradora y ya está listo para que el cliente lo tengamos. Bueno, la espuma es estable. No se derrama. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!